¿Qué tal amigas, amigos? Les habla Jorge Luis, los saludo atentamente y aquí estamos en este ciclo tan lindo Haciendo Música en Zahík, así que les regalo estas maravillosas canciones para todos ustedes. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si eso es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Que si eso es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Dicen que por las noches Un grillo triste sale a apagar Y una vieja guitarra Siempre le suele acompañar Culpa de una cigarra Que despiadada Lo abandonó Y desde aquella luna Se volvió Se volvió loco Por ese amor Desde entonces el grillo Me rompe el alma cuando canta su canción Cuando lo escucho se me parte el corazón En el dolor Ya somos dos Porque soy como el grillo Cuando yo canto Canto con toda la voz Porque te llevo más allá de la razón Mi primer amor Mi viejo amor Mi gran amor Atordido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio hecho sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con llanta Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más de tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y con su cortante filo Su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te asustes que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella del beso Traicionero que me dio Mordió la boca Mordió la boca Mordió la boca Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Tarde que me invita a conversar con los recuerdos Pena de pensarte y de llorar en este encierro Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte ¿Cuándo, cuándo vida moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más, amada mía Y extasiarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Y es inútil remover las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste que no puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Muy tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Muy tranquilo moriré Y olvidado en un rincón Si tus brazos se me miraran Si tus labios me besarán Me sentiría lleno de amor, de amor Si tus brazos me abrazarán Y si tus manos acariciarán Mi piel, mi cuerpo Serías la voz de mi silencio Es que yo te doy mi amor Y mi pasión Y mis caricias Es que yo te doy mis años Para que estés a mi lado Y amarnos toda la vida Es que yo te doy mi vida Es que yo te doy mi vida amor Y mi pasión Y mis caricias Es que yo te quiero tanto Lo siento Hace tiempo que te amo Hace tiempo que te amo Hace tiempo que te amo Si tus ojos me miraran Es que yo te doy mi vida amor Y mi pasión Y mis caricias, es que yo te quiero tanto, hace tiempo que te amo Y si tus ojos me miraran, y si tus ojos me miraran Y si tus ojos me miraran Y si tus ojos me miraran Ya no quiero vivir Mas lo comprendo Si solamente te di Karim en un sol Solo quise cumplir Todos tus deseos Mas nada te importó el amor sincero Mas nunca te querrán Como te quiero Te fuiste mi amor Te fuiste Me robaste el corazón Luego te fuiste Te fuiste mi amor Te fuiste Ni siquiera un triste adiós Porque te fuiste Te fuiste mi amor Te fuiste Me robaste el corazón Porque te fuiste Música 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 Música